hoy es un día especial está celebrando su cumpleaños johani nuestra hermana espero que en este día sea de muchas bendiciones tanto para ti como tu familia este año más de vida te sirva de experiencia de sabiduría para que siga cumpliendo mucho más que vea disfrutar de tu hijo y que el próximo año sea mejor desde aquí de todo corazón nuestra más grande bendiciones y que hoy sea tu mejor día y